Tenemos a otro compañero del Movimiento Federal por la Sobrenía Nacional que va a charlar con nosotros. Se trata de Alejandro Cuaroneo, de la ciudad de Berizo, que tiene dos categorías, Berizo. Capital del peronismo y capital del inmigrante. Y también del migrante interior, porque hay un montón de santeños, entre otros, Alejandro Cuaroneo. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, Alejandro. Hola, Agustina. Hola, Santiago. Bueno, buenísimo poder compartir con ustedes aquí en Radio Rebelde, una radio donde, de verdad, empezamos a difundir muchas cosas. Santiago, como vos, con el programa de Soberanía.ar. Y la verdad que muy contento de poder reencontrarnos nuevamente en un programa radial que es muy escuchado. Y bueno, y contarles también un poco de los avances que tuvimos con el Movimiento Federal por la Soberanía Nacional en las reuniones que hemos mantenido en nuestra ciudad de Berizo, como decía Santiago recién, ¿no? Hace capital provincial del inmigrante, paradójicamente también, con mucha migración interna, que en los años 45 y un poquito más también se afincaron para lo que era el Armour Swift en su momento, como así también de la distillería YPF. Y los grandes saladeros de Berizo. Y sí, capital también, kilómetro cero del peronismo. Tengo un amigo que siempre dice el kilómetro cero que hay que darle el primer paso. Un amigo Federico que hoy estoy compartiendo en el hogar con su familia. Bueno, Santiago, también comentarte las reuniones que hemos mantenido en nuestro distrito, conjuntamente con vos, con Ana María, con la multisectorial. Contarles de la gran actividad que se desarrolló en el Teatro Municipal de Ensenada el pasado lunes 30, con diferentes compañeros de las centrales obreras, con el intendente de la ciudad de Ensenada, Mario Seco. Participó también Roberto Varadén, Oscar Dizazzi, bueno, y también Pepe Lojo. Y los veteranos de Bavirinas del CECIM. Así que bueno, una jornada. La ministra de la mujer. Este la día. Este la día y la ministra de la mujer. Así que bueno, una jornada donde pudimos compartir diferentes situaciones que atravesa el país, ¿no?, por las malas políticas del presidente Milley y de qué manera está rifando el país, parte del gran, el río, una palabra, es el río padre, escuche en tus palabras, Santiago del Paraná. Hablamos un poco de la Antártida, de las Islas Malvinas, de todo lo que hace la soberanía, de cómo se está rifando y no hay control de las cosas que suceden en nuestro país. Así que bueno, parte de comentarles eso, también en esa actividad, una actividad donde participaron muchos vecinos, diferentes sectores políticos, organizaciones sociales, como así también las centrales obreras. Esto también coordinado íntegramente por el Movimiento Federal por la Soberanía Nacional, que hizo esfuerzos, muchos esfuerzos, primero reuniéndose con las centrales obreras, después con los movimientos sociales, después con dirigentes políticos, y las decisiones de ir avanzando en esas políticas de soberanía, porque fue un esfuerzo titánico. Yo te quiero agradecer públicamente, Santiago, a vos, porque te has puesto al hombro todo esto, con otros compañeros más también, para poder llevar adelante este movimiento, ¿no?, que no es nada fácil, es día a día, y hay que caminar y transitar. Bueno, muy buena síntesis. Acá estamos con Agustina, que si bien el Movimiento Federal por la Soberanía Nacional nunca dejó de existir, y este programa está en su segundo año, su segunda temporada, ya llevamos 23 programas, este año, a partir de agosto, entre varios compañeros, los más activos, decidimos dialogar en presencia, que no es lo mismo que por Zoom, aunque si no hay otra posibilidad, vale también, y entre otros estuvo presente Agustina, que en ese momento no participaba, y bueno, ya que estamos con vos y con ella, que nos diga la impresión que le causó esa reunión y las anteriores actividades que fuimos realizando. Bueno, dale Agustina, dale Agustina. No, bueno, la verdad es que esa primera reunión me dejó muy motivada, me pareció, me parece importante retomar ideas como la soberanía, plantear un programa concreto, ¿no?, de discusión, de militancia, de debate de cara a la sociedad, porque siento muchas veces que en el consumo problemático de la política diaria, ¿no?, de la comunicación, de la información, de las noticias que nos llegan, muchas veces esa pata, la cuestión del contenido concreto, de lo que estamos militando, de lo que queremos defender en sí mismo, se pierde, se diluye muchas veces. Y estos espacios que retoman estas cuestiones, que para mí son muy importantes, como la soberanía en Argentina, mucho más importante hoy, con mi ley como presidente, me parece que potencian y que suman, suman muchísimo. Bien, Alejandro, seguimos en la senda, hoy es porque Agustina está participando, ya en este programa, en forma directa, están participando alternadamente una docena de personas, que no es poco, y lo que me ha comentado gente que ha visto distintos programas, que a pesar de ser distintos equipos, hay coherencia entre un programa y otro. Bueno, eso es importante, porque una cosa es que seamos variados, flexibles, amplios, y otra, muy triste, sería que fuéramos incoherentes y que cada uno diguera cualquier cosa antagónica con el otro. Pero se ve que por algo nos unimos, ¿no? ¿No te parece, Alejandro? No, me decís, Santiago, absolutamente, absolutamente. Estaba haciendo, me quedé meditando en lo que decía Agustina, porque esa es parte de un proceso, vos fíjate que en los programas que hemos tenido con Tomás, con Carlos, en la reunión de, esto es lo que decías Agustina, la reunión que hemos mantenido del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional, donde hemos diagramado con otros compañeros y compañeras y compañeres diferentes acciones y la decisión, la firme decisión de seguir avanzando. Por eso se llevó y se motorizó la actividad del 30. Después tenemos la actividad que se va a desarrollar entre la semana del 21-22 en Berizo. En esa semana del 20 vamos a estar llevando adelante el segundo encuentro en la Multisectorial por la Soberanía Nacional. Y después con el colorido de lo que va a ser en noviembre también en Inglaterra Plata y en la ciudad de Magdalena. Por eso me quedé pensando, Santiago, qué razón tenía Agustina de la reunión que hemos mantenido y cabalmente cómo se han llevado adelante los procesos, ¿no? A paso tranquilo, pero firme y seguro y con la convicción necesaria de llevar adelante los que pocos hablan a veces. Porque vos fijate que siempre están hablando de que el enemigo es mi ley, el enemigo es mi ley, el enemigo es mi ley. El enemigo no es mi ley. Es un títere de los diferentes imperios. En este caso de los sionistas de Israel, en este caso de los ingleses de la Gran Bretaña y de los capitalistas de Estados Unidos, donde no tuvo ningún empacho en sacarse fotos y declararse amigos de los que hoy vienen a sustituir nuestro país, no sólo con las cuestiones de los minerales, del agua, sino en todo lo que hace la economía con un plan digitado en oficinas frías. Fijate lo que dice la del Comando Sur. Vengo acá porque hay intereses en la región. Entonces, esas cuestiones que decía Agustina en la reunión de Santiago, que también fue impulsada, que aparte ha tenido la convocatoria y también una escena de compañeros y compañeras y compañeras para poder diagramar esto, que es muy interesante, Santiago. Por eso tenemos una tarea muy titánica. El enemigo maneja todos los medios de comunicación y el enemigo verdaderamente hay que identificarlo claramente. Gran Bretaña, Israel y Estados Unidos. Sí, sí. Porque los enemigos, mal que no pese, existen. Y negarlos o no nombrarlos no los hace desaparecer. Por eso hay que llamar las cosas por su nombre. Y nosotros dotamos de hacer eso. No ser violentos ni seguir el estilo ridículo del presidente, sino tener firmeza y tener claridad sin entrar en los improperios y demás. Más allá de calificar las cosas como son. Y charlamos el otro día también. Santiago, ¿sabes qué? También este aditivo, porque también, viste que uno por ahí ya está un poquito grande en algunas cuestiones, pero que por ahí Agustina, viste, que es joven, que estas cuestiones, viste, que va a proliferar. Eso es lo bueno también. En las marchas de los universitarios, ver de qué manera en algunas universidades ganó el peronismo. Esa concepción de que hay todavía por qué creer y por qué trabajar y por qué reconstruir y volver a esa segunda independencia. O sea, ¿vos qué opinás, Agustina? Sí, tal cual. Y esa es la mirada que hay que tener, ¿no? Yo soy de las que cree que hay que manifestar esas cosas. Si nos quedamos callados, nadie va a recuperar ese legado y nadie va a conocer realmente cuáles son los puntos en los que tenemos que estar de acuerdo y salir a defenderlos. Por eso reitero la importancia de discutir realmente la soberanía. Ese tipo de discusiones son cosas que no se debaten en la universidad, por mal que nos pese. Son cosas que no se debaten en las escuelas. Entonces necesitamos de otros espacios donde se discuta, donde realmente pensemos, como decía Hugo también en la entrevista, qué pasa con la pesca en Argentina, por qué es estratégico pensar en una pesca social. Digamos, hay muchos debates que nos debemos y que creo que sí, que tenemos que apostar a las nuevas generaciones, obviamente, pero sin desconocer la conducción de la gente que ya tiene varios años de experiencia en estos temas. Así que hay que hacer ahí un puente necesario. Sí, Agustina y Alejandro, contémosle a los oyentes que el sábado 26 de octubre vamos a hacer una actividad, en este caso del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional, no de la multisectorial. No son contradictorios, pero nosotros tratamos de hacer las dos cosas, los actos propios individuales donde reflejemos exactamente lo que pensamos y los actos más amplios con otros sectores donde vamos por la síntesis. El 26 de octubre en Avellaneda vamos a estar y el puntal en ese día va a ser el Grupo por la Soberanía que integra el Movimiento Federal y que en su mayoría son también, como Hugo Robert que estuvo hoy en el programa, ex-concriptos en la Guerra de Malvinas. La idea es invitar gente, en este programa lo vamos a seguir diciendo, queremos que la gente participe, no nos interesa hacer un grupito esclarecido, que la tenemos clara, si no lo difundimos, lo nuestro no sirve. Por eso tenemos que hablar, convencer, persuadir, o al menos plantearle la duda a los que entran confundidos, equivocados, pero son parte del pueblo. Obviamente que un enemigo uno no lo va a convencer, pero a un par, a un trabajador, a un estudiante, a un profesional que sea trabajador, sí lo podemos convencer y por eso no tenemos que pensar que la conciencia nacional o la conciencia de clases son estáticas. La gente mejora o a veces empeora. En este momento en nuestro país el grado de conciencia es bajo, pero no va a ser eterno, dependerá bastante de nosotros y de la realidad que se modifique. Sí, sobre todas las cosas también tenemos que interpelar en esa situación, pero con, mirá, yo recuerdo las palabras tuyas, amigo, que hoy manifestaba, y le decía a unos compañeros, el seguidismo por seguidismo no, si no nosotros queremos aportar. Y creo que ahí está la clave de la situación. Y usar un léxico, la palabra sencilla para el habitante, para el vecino, para aquella persona que por ahí comprenda de lo que decía Agustina, de la soberanía alimentaria, que a veces tenemos una cuestión encriptada en la cabeza que tenemos que ser un país ganadero y que comemos carne, 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 cuando tenemos miles y miles de kilómetros de costa marítima donde podemos abastecer a todos nuestros niños, a nuestros adultos mayores, a toda la comunidad argentina con un aporte como el pescado, con todo lo que eso influye en la dieta diaria. Por eso también hay que hablar de soberanía. Lo de Avellaneda, hoy casualmente, cuando hubo un acto en la ciudad de Berisso, lo hemos transmitido al intendente Ferraresi y que vamos a estar con el movimiento federal realizando la actividad. Por ahí no seremos centenares, pero creo que hay que vivir como se empieza y actuar como se habla y en ese sentido creo que estamos acertados desde el movimiento federal por la soberanía nacional que día a día, paso a paso, vamos tratando de construir una conciencia mucho más amplia y más colectiva. ¿Cuesta? Absolutamente cuesta. Pero resistir por resistir, sin no tener una contraofensiva, no puede haber liberación para la patria ni para el pueblo. Por eso tenemos que tener la contraofensiva necesaria para la victoria del pueblo. Y creo que ese es el camino que estamos transitando adentro del movimiento federal por la soberanía nacional. Bueno, estamos por terminar el programa y no vamos a escucharla toda, pero hay una canción que habíamos seleccionado con Agustina que se llama Somos Sur y que la escribió una chilena con compañera de una palestina que justo hoy se cumplió un año de la terrible fase de esta guerra de ocupación colonial que implicó la creación artificial del Estado de Israel. Vamos, Agustina, un poquitito, aunque sea, saludamos a los oyentes hasta el próximo lunes a las 20 horas en que no estaremos nosotros y vayamos con un poquitito Somos Sur. Bien, perfecto.